¡Triki-Zoo! ¡Más lento! Esto no es una carrera. ¡Salto hacia atrás! ¡Salto hacia atrás y corre! ¡Salto hacia atrás y correr! ¡No puedes hacer eso! ¡Vamos! Esperen, amigos. Solo voy a entrar a dejar mis cosas de la escuela. ¡Hola, mamá! ¡Ya estoy en casa! Ricky, te tengo una sorpresa. ¿Recuerdas a tu primo Dasher? ¿Lo conozco? Lo acabo de conocer y es mi favorito. Está bien si no me recuerdas. Aún tenías llantas de entrenamiento cuando me viste por última vez. Está bien. Hola. Dasher va a estar aquí hoy. Tal vez puedan hacer algo juntos. No lo sé. Supongo. Tal vez. Podrías mostrarle la pista de carreras. ¡Oh! ¿Corres? ¡Sí! ¡Yo corro! Así que, ¿tú eres el primo de Ricky? Sí. ¿Tu nombre real es Dasher? Porque es increíble. Es más, como un sobrenombre. Oh, disculpen, niños. Tengo muchas reseñas de libros que revisar. ¡Ay! ¿Qué pasa? ¡Regresen aquí! ¡Los tengo! Aquí tienes, señora. Oh, eres muy amable. Muchas gracias, querido. ¡Oh! ¿También puede ser mi primo? ¡Wow! ¡Sí, Dasher! Así que, ¿esta es su pista? Me gusta. ¿Te importa si la pruebo? ¡A rodar! ¡Rum! ¡Vamos, Ricky! ¡Vamos, Ricky! ¡Vamos, Ricky! ¡Oye! ¡Eres muy veloz, primo! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Vamos, Dasher! ¡Vamos, Dasher! ¡Vamos, Dasher! ¡Vamos, Dasher! ¡Oh! ¡Oh! Estoy bien. ¡Sí, Dasher! Aquí estoy. Creo que me estrellé. Golpeé una roca o algo así. Y el pavimento estaba mojado y... ¡Tu primo es maravilloso! ¡Él es muy delante! ¡Él es increíble! ¡Buena carrera, Ricky! Sí, lo habría hecho mejor. Pero había una ráfaga de viento. ¿Alguien quiere ver un salto en el muro? ¡Sí! ¡Ay! ¡Tomaré foto de eso! ¡Guau! ¡Es fácil una vez que sabes cómo se hace! ¿Cómo hiciste eso? ¿Qué tan rápido tienes que ir? ¿Lo harías otra vez? ¡Hola, amigos! ¿Qué les parece esto? ¡Guau! ¿Qué les... qué les parece? Fue increíble, ¿no? ¿Te dolió? ¡No! ¿Quieren verlo otra vez? ¡Oye, eso fue increíble! Tal vez puedas hacerlo otra vez más tarde, después de que me muestren el pueblo. ¡Sí! ¿Estás bien, Ricky? ¡Sí, bien! ¡Zoom y fuera! ¡Ok, pizzas! Solo estamos ustedes y yo. ¡Hola, Blip! ¡Hola, Ricky! ¿Una de esas pizzas es para mí? ¡Retrocede! ¡Estás haciendo la corriente! ¡Yo me encargo! ¡Las tengo! ¡Las tengo! ¡Las tengo! Lo siento, Blip. No se supone que debería pasar eso. ¿Estás bien, chico de las pizzas? Estoy bien. Puedo acomodarlas y ver si siguen bien para la cena. Hay mozzarella y también anchovas. Encuéntralas de pepperoni y luego pásame las anchoas, por favor. ¡Te veo en la meta, chico de las pizzas! Sí. Te veo en la llanta de carreras, Blip. ¡Buena, Ricky! ¿Qué fue eso? ¿Quieres decir que tú tampoco sabes? ¡No! ¡Hola, Ricky! ¡Salto hacia atrás! No hizo salto hacia atrás No puedes decir que no al salto hacia atrás Es salto hacia atrás Y es un salto ¿Estás seguro de que estás bien, Rikid? Te notas un poco extraño Solo estoy haciendo lo que Dasher hace ¿Por qué? Digo, Dasher es increíble y todo, pero... ¡Wow! 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 Estoy bien Mira esto, Dasher Soy muy buena con el fútbol de motocicletas ¿Ah? Pueden dejar de mirarme ahora Yo lo arreglo, Toot ¡Yay, Dasher! Mantengan sus motores, pequeñas motocicletas ¡Gracias, Dasher! ¡Oh! Ricky, creo que Dasher tiene problemas allá arriba ¡Dasher! ¿Qué pasa? ¡No encuentro la forma de bajar de aquí! ¡Oh! Creo que acabo de descubrir que le tengo miedo a las alturas Yo me encargo ¿Yo me encargo? ¿En serio? ¿Cómo? ¡Escalando el muro! ¡Oh! 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 No puedo hacerlo. Oigan, amigos, ¿alguna idea? ¡Sí, DJ! ¡Te arriba al edificio! ¿En serio? No puedes hacerlo. Ricky, tienes que rescatarlo. Lo intenté, pero no puedo. No estabas tratando de rescatar a Dasher. Estabas intentando ser como Dasher. Solo sé Ricky. Tienes razón. ¿Cómo haría esto, Ricky? Revisión de velocidad. Spoiler listo. Visor listo. Equipos, ¡vamos! Eso es. ¡Hora de hacer zoom! ¡Gacha el rescate! ¡Ya voy por ti, Dasher! ¡Vamos, Ricky! Estoy feliz de verte, primo. Voy a bajarte un poco. ¿Está bien? ¿Estás seguro de que sabes cómo? ¡Hago esto todo el tiempo! Creo que eres mi primo favorito. Amigos motociclistas, ¡vamos! ¡DJ! ¡Ayudemos! ¡Ayudemos! Tienes que mostrarme cómo hacer eso. ¡Es increíble! Estoy segura que Ricky solo puede hacerlo. ¡Una porra para mi primo! ¡Eres muy veloz! ¡También tú! ¡Vamos, Ricky! ¡Vamos, Asher! ¡Vamos, Ricky! ¡Sí! ¡Eres más veloz de lo que pensé! ¡Vamos, amigos! ¿No saben que estamos en una carrera? ¡Salto hacia atrás y corre! ¿Salto hacia atrás y correr? ¡No puedes hacer eso! ¡Vamos! ¡Sí! No tan rápido, profesor Buffler. Pudiste salir de la cárcel de motocicletas, pero nunca escaparás de Estiloso. ¡Claro! ¡Ups! ¡Se escapó! ¡No puedes escapar del gran Steel, Buffler! ¡Como digas, Steel Bobo! ¡Soy el... ¡Señor Steel para ti! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Steel, por favor! ¡Ayúdame! ¡Muffler, retrocede! ¡Pero estoy asustado, Steel! ¡Tengo miedo! ¡Sí, claro que puedes, Muffler! ¡Con mi controlador de Steel, Awesome, para ayudarte! ¡Puedes hacer lo que sea! ¡Retrocede, Muffler! ¡Retrocede! ¡Retrocediendo! ¡Mi controlador de Steel, Awesome, está funcionando como un amuleto! ¡Está haciendo que Muffler haga exactamente lo que yo le ordene! ¡Gracias, Steel, Awesome! ¡Te prometo que mis días de motocicleta malvada terminaron! ¡Qué increíble! ¡Oh! Ricky, ¿qué estás haciendo? Ya sabes, estoy intentando uno de los saltos de Steel, una especie de truco. ¡Como Steel, Awesome! ¿Puedo jugar? ¡Puedo hacer eso! ¿Cómo no viste eso? ¡No tan mal, Toot! ¡Venga, niños! ¡Es hora de irnos! ¡Vamos a jugar a Steel, Awesome, con tus amigos! ¡No tan rápido, Muffler! Sí, ¿no deberías ir a casa con mamá y papá? Mis amigos y yo vamos a hacer cosas geniales de motocicletas. ¿Cosas geniales de motocicletas? ¡Vamos, Toot! Deja que tu hermano esté con sus amigos. Puedes jugar con él más tarde. Gracias, mamá. Tengo que acelerar. Y luego Steel le hizo así. Voy a usar mi controlador de Steel, Awesome. Y Muffler hizo exactamente lo que Steel les dijo. Cuéntamelo todo. Pero no dio nada a cambio. Sí, pero le dijo todo. Y luego Muffler dijo así. Mis días de motocicleta malvada han terminado. Y Steel le dijo... Toot, ¿qué estás haciendo aquí? ¡Hola! ¡Viné a jugar Steel, Awesome con ustedes! Toot, ¿escuchaste lo que dijo mamá? Podemos jugar más tarde. Esto es más tarde. Aún después de más tarde. ¿Está bien? Ya entendí. Después. Puedo hacerlo más tarde. Más tarde es mi especialidad. Todo es más tarde. De todos modos... Les decía que el controlador de Steel es muy... Falso. Un control remoto que hace que las motocicletas te obedezcan. Relájate. ¡Sí! Ese tipo de cosas solo sale en las películas, Ricky. Lo he sabido desde que tenía como... ¡Siete! ¿Cuántos años tienes? ¡Siete! Supongo que tienes razón. Pero, ¿no sería genial si un dispositivo así fuera real? De hecho... ¿Qué? Mientras ustedes hablaban, busqué en la base de datos de mi equipo... Y encontré un controlador como ese. ¡Guau! ¡Scutio! Escúchame. Tenemos que intentarlo. Eso podría cambiar el mundo que conocemos hasta ahora. O al menos darnos algo genial que hacer esta tarde. Así. Solo martilla ahí. Bien. Eso es. Te daré un... ¡Controlador de motocicleta! Y dijeron que no era posible. ¿Quién dijo? Tú fuiste. Ah, sí. Está bien. Así que, ¿quién quiere ser controlado? ¿En serio? ¿Nadie quiere? Ni siquiera puedo controlarme a mí mismo. Estoy segura de que nadie más podrá. Yo lo haré. ¿Toot? ¿No te importa que te controle la mente? ¿Eso significa que voy a poder jugar Stylosome con ustedes? Bueno, sí, pero... Soy toda tuya, Ricky. ¡Adelante! ¡Fantástico, Toot! ¡Increíble, Toot! ¡Bien por ti! ¡Ya sé! Está bien. Aquí vamos. Toot, retrocede. ¿Lo estoy haciendo? ¡Retrocede! Oh, ese control remoto tiene todo de remoto y cero de control. ¿Hice algo mal? No, lo hiciste bien. Creo que no funciona. Oh, bueno. Valió la pena. Te veo después, Toot. ¿Ya se van? Pero... Pero... Ricky, espera. Creo que tenía mi freno puesto. ¡Hagámoslo otra vez! Toot no está... ¡Por favor! Bien. Retrocede. Retrocediendo. ¡Lo hice bien! ¡Funciona! ¡Oh, no puedo creerlo! No puedo creerlo, es cierto. No puedo creer que ellos lo creyeran. ¡No puedo creer que ellos lo creyeran! ¡Yo quiero intentarlo! ¡Ve, muy rápido! Yendo muy rápido. Tráenos el balón de DJ, por favor. Trayendo el balón. ¡Es muy buena! Tu hermana puede jugar con nosotros todo el tiempo, Ricky. ¡Sí! ¡Claro! ¿Estás de acuerdo, Toot? ¡Sí! ¿Saben qué? Tengo hambre. Por favor, tráenos comida. Trayendo la comida. ¿Dónde hay comida? ¿Qué comida? Tiene que ser comida. ¡Pizza! Trayendo pizza. ¿A dónde fue? ¡Toot! Creo que ella fue por unas pizzas. ¡Toot es muy pequeña! No tiene permitido andar por el pueblo sola. ¡Tenemos que ayudarla! Tal vez el control la detenga. ¡Toot! ¡Detente! ¡No está funcionando! ¡Elle debe estar muy lejos! ¡Oh, ve, lado bueno! ¡Tal vez sí traiga una pizza! ¡Loop! ¿Cómo estás pensando en pizza en un momento como este? ¿Cómo no pensar? ¡Es pizza! ¿Por dónde hay pizza? ¡Loop! ¡Ayuda! ¡Loop! ¡No! ¡Toot! Está en la estatua de la pizza. ¡Ricky! ¡Ayúdame! ¡Estoy atorada! ¡No te muevas! Olvida el control remoto. Solo estaba fingiendo ser controlada, como Muffler, en la película. ¡Pero estoy atorada! ¡Está bien, Toot! ¡Estoy aquí! ¡Voy a ayudarte! ¡Aquí estamos! ¡Sí! ¡Conta con tus amigos motociclistas, Toot! ¡Ahora baja, Toot! ¡Con mucha calma! ¡Tengo miedo! ¡No puedo! ¡Estamos aquí para ayudarte, Toot! ¡Y tal vez sí tengamos pizza! ¡Loop! ¿Qué? ¡Estamos en el restaurante de pizzas! ¡No puedo hacerlo! ¡Sí puedes, Toot! ¡Con este control! Quiero decir, con tu hermano mayor aquí para ayudarte, puedes hacer lo que sea. ¡Gira tus ruedas! ¡Está bien! ¡Aquí vamos! ¡Vamos! ¡Un poco más! ¡Sí! ¡Ay! ¡Con cuidado! ¡Oh! ¡Toot! ¡No tiembles en esos ingredientes! ¿Estás bien? ¡Eso creo! ¡Vamos! ¡Puedes hacerlo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Guau! ¡Eso es! ¡Sigue así! ¡Más lento, Toot! ¡Bien! ¡Buen salto! niña lo lograste tú gracias ricky no debía haberte engañado espera así que el control remoto no funcionó tú sólo quería jugar con nosotros y debía haberla dejado eres genial después de todo es increíble viste cómo se estaba moviendo sí eso es genialidad extrema pudo haber sido más increíble aún si hubiéramos tenido pizza esto es genial puedes jugar con nosotros todas las veces que quieras tú tú come pizza querías verme disfrazado es una sorpresa sal ya ricky sabemos que tu disfraz es el del gran estilo como todos los años este año no este año seré el grandioso gran estilo te ves exactamente igual que el gran estilo bueno creo que te ves adorables hoy quiero decir impresionante donde está tu disfraz buster y yo hicimos el mejor disfraz sorpresa de la historia que es un disfraz sorpresa si te dijera estaría rompiendo la única regla de las sorpresas me encanta el día de brujas espero que luke llegue pronto voy a comerme toda la bomba de mascar primero luego todo el chocolate y luego todo el regaliz ah ah ¡Ah! 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 ¡Una motocicleta fantasma! ¿Estás bien? ¿Qué le pasa a tu bolsa de caramelos? ¡Ya tengo aquí! ¡Ah! ¡Uuuh! ¡La motocicleta fantasma debió haberla robado! ¡Claro que no! ¡Los fantasmas no existen! ¡Claro que sí! ¡Lo sé! ¡Por qué vi uno! ¡Qué aspecto tenía! Era como... ¡Ah! ¡Ah! Y tenía todo esto y... ¡Ah! ¡Ay! ¡Era todo! ¡Wow! 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 Y estoy bastante seguro de que era... Eso sí suena como una motocicleta fantasma. ¿Recuerdan que el Grand Steel se encontró una vez con una? ¡Lo tengo! ¡Sostengan bien sus manubrios y miren esto! ¡El Grand Steel encontró una motocicleta fantasma en el Grand Steel encontró una motocicleta fantasma! ¡Me gusta ese título! La motocicleta fantasma solo apareció durante la luna llena del Día de Brujas para robar todas las cosas para siempre. ¡Oh! ¡Robar bolsas de caramelos está mal! ¡Pero este fantasma robó mi bolsa de caramelos! ¡Eso es aún peor! ¡Teníamos que detener esa motocicleta! ¡Y se fue por ahí! ¡Sume fuera! ¡Wow! ¡Arrón! ¡Arrón! ¿Por dónde vamos ahora? ¡Busquemos por aquí! ¡Miren eso, amigos! ¿Alguien ha estado tirando envolturas de caramelos? ¡Mis caramelos! ¡Mi caramelo de chocolate! ¡Sigamos el rastro! ¡Ni siquiera una motocicleta fantasma puede resistirse a ese dulce, dulce caramelo! ¿Alguien tiene caramelos? ¡Solo uno! ¡Una paleta de caramelo! ¿O cualquier cosita? Bueno, no pude ir tan lejos. ¡Veamos desde el cielo! ¡Cómora de Zoom! ¡Ahora! ¡Miren! ¡La maestra Bytly! ¡Room! ¡Room! ¡A toda velocidad! ¡Ah! ¡Uy! ¡Ahí está otra vez! ¡La motocicleta fantasma que robó las colosinas! ¡Síganlo, amigos! ¡Se dirige al taller de Maxwell! ¡Ahí es donde atraparemos a ese fantasma! ¡Yo no veo nada! ¡Lo encontraremos más rápido si nos separamos! ¡Más vale que no se haya comido mis golosinas! ¡Excepto por los tornados de arándanos! ¡Buaah! ¡Puede quedárselos! ¡Loop! ¡Tú y DJ vayan por ahí! ¡Scutio y yo le cortaremos el paso sin tente escapar! ¡Espera! ¿Loop y yo buscaremos una motocicleta fantasma? ¿Por nuestra cuenta? ¡Aww! ¡Tranquilo, DJ! ¡Yo te protegeré! ¡Igual que como el gran Steele! ¡Guau! ¡Tú también eres grande! ¡Aww! 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 ¡Loop! ¡Somos nosotras! ¡Aww! ¡Por ahí! ¡Vamos, chicos! ¡Lo alcanzamos! ¡Baroom! ¡Baroom! ¡El gran Steele se mantendría calmado! ¡Y nosotros también! ¡Bien! ¡Vamos a quedarnos juntos esta vez! ¡Y acercarnos lentamente! ¡Todos sean lo más sigilosos que puedan! ¡Aww! ¡Lo siento mucho! ¡Mis herramientas suenan cuando estoy nervioso! ¡Mis detectores de sonido detectan ruidos! ¡No soy yo! ¡Podría ser una motocicleta fantasma! ¡El ruido viene de allá! ¡Aww! ¡Esta vez lo tenemos! ¡Apártense, chicos! ¡El grandioso Grand Steele se encargará de esto! ¡Muéstrate, fantasma! ¡Hola, Ricky! ¿Oficial Bunker? ¿Qué está haciendo aquí? Estoy patrullando. ¡Perdón por asustarlo! Pensamos que era una motocicleta fantasma. ¿Motocicleta fantasma? ¿Es algún tipo de juego de noche de brujas? No, señor. ¡Está robando caramelos! ¡Ah! ¿Robando caramelos? ¡Eso requiere un oficial de policía como yo! ¡Y yo soy un oficial de policía como yo! ¡Ahora retrocedan! ¡Oficial de patrulla! ¡Buscaré un fantasma! ¡Oficial Bunker! ¡Ahí está! ¡Ese es el... ah! ¡Está muy lejos ya! ¡Ah! 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 ¿Ahora qué debemos hacer? El grandioso Grand Steel tiene un plan. Al fantasma le gustan los caramelos. Podríamos darle unos. De acuerdo. Cuando el fantasma vaya por las golosinas, lo rodearemos. Solo esperen mi señal. ¡Wow! ¡Cuartos caramelos! ¡Shh! ¡Aquí viene! ¡Oh! ¡Por allá! Debe ser él. A la cuenta de tres. Uno. Dos. ¡Barroom! ¡Loo! ¡Dije a la cuenta de tres! Olvidé cuál era el número tres. La motocicleta fantasma escapa de nuevo. ¡Trase! ¡Barroom! ¡Oh! 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 ¿Está por allá? ¡Sigan las envolturas de caramelo! ¡Por aquí, amigos! El fantasma debe estar escondido debajo de la rampa. Lo tenemos acorralado. ¿Conozco ese sonido? ¿Señor Speedy? Ese es el juguete de Toot. Y ahí está la insignia del juguete de Buster. Mmm. No estoy seguro de que sea un fantasma. Muy bien, niños. ¡Salgan de ahí! ¿Tú, Chiqui-Buster? ¿Ricky? ¡Nos asustaste! ¡Tú nos asustaste! Pensamos que eran una motocicleta fantasma. Sabía que habíamos usado demasiados polvos en la oscuridad. Por eso todos se alejaban de nosotros a toda velocidad y nos daban sus golosinas. Oye, Loop, tenemos tus caramelos. ¡Sí! Todos mis preciosos caramelos no se comieron ninguno, ¿verdad? Veo que mis ayudantes han rastreado la moto fantasma y yo me encargaré a partir de aquí. Buster, ¿cuál es la regla número uno de esta noche? Que no me disfrazara de algo espeluznante, solo de algo alocado. Supongo que nos dejamos llevar por el disfraz. Ellos solo se divertían, oficial. Las reglas son las reglas. Ahora dame el... ¿Esos son tornados de arándano? Ah, sí, pero a nadie le gustan. Deliciosos tornados de arándanos. ¿Podrías darme solo uno, por favor? ¡Puede quedárselos todos! ¿En serio? Demasiado deliciosos. Tengo que llevarlos a casa. Quiero decir, es un código verde. Eso significa que ya pueden ir a pedir caramelos. ¡Sí! ¡Suntástico! Gracias, oficial Bunker. ¡Feliz día de brujas! Muy bien, amigos, a la cuenta de tres. Uno... ¡Caramelos! ¡Ya vamos!